El acuerdo de hoy de la Comisión de Admisión Institucional es que el día jueves estaremos dando los resultados frente al notario, entregándolo a cada uno de los señores directores para que en la semana del 15 al 19 puedan los alumnos o los aspirantes que ingresarán como tal a la institución terminar sus gestiones y poder quedar finalmente inscrito en el área del nivel superior o del nivel medio que ellos han solicitado.